César Cotrina Bueno, aparte de que ofrecemos acá un 3 leches de café, que es típico, un sándwich de cuy típico de la región y un frappuccino, ¿no? Aparte de eso tenemos expreso, americano, cappuccino. Se ofrecen desayunos. Sí, desayunos también. Tenemos otro sándwich de pollo, tenemos pollo a la plancha. ¿Ya serían platos a la carta? La carta también. ¿Qué otros platos a la carta aparte del pollo a la plancha? Tenemos salchipapas a la ternera. ¿Chicharrón? Y chicharrón también. Chicharrón como de lo típico de la región. ¿Cómo estás comentando, César, que ustedes mismos producen y envasan su café, verdad? Así es. En nuestro café tenemos una pequeña finca en San Ignacio, en la cual nosotros la traemos a Cajamarca, la pilamos, la tostamos y la producimos acá, nos empacamos acá. ¿Cómo se llama su café? Lo venden aquí también, ¿verdad? Así es. El café se llama Kaui, que es un dialecto selvático de la ciudad de Jaén que significa café. Ah, interesante. Entonces yo quiero, César, ah, que invitas a las personas para que vengan a Cajamarca, para que cuando vengan a Cajamarca se den una vuelta por Sabi Cafetería. Claro, les invito a que vengan a la cafetería Sabi Cafetería, que está a una cuadra de la Plaza de Armas, el número es Cruz de Piedra 608. Ah, y también, por supuesto, si la gente quiere visitarte, ¿tienes algún fanpage? Sí, nos encuentran en Facebook Sabi Cafetería también. Estamos en Facebook, en redes sociales. Muchas gracias, César. Entonces yo ahora voy a probar todo lo rico que me has preparado y conmigo hasta la siguiente. Ahora voy a probar esta humita que me la han recontra recomendado y se ve súper rica y también mi café. ¡Suscríbete al canal!